No voy a callar un nombre más, si tú no dices nada Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo, ¿por qué no das nada? Y hoy estoy cansado de esperar a que tú cambies, estoy harto Todos mis detalles, tus caricias y mi cuerpo no tocan tu alma ¿Crees que me tienes seguro? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, mi amor Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta fortuna Fuego fatal que me quema el alma Me voy a ir y yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti misma Fiel de metal, ya no me haces falta No voy a esperar un día más, no quiero tus migajas Quédate, tus sueños y promesas y tu tiempo te van a hacer falta Hoy estoy cansado de esperar a que tú cambies, estoy harto Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma ¿Crees que me tienes seguro? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, mi amor Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta fortuna Fuego fatal que me quema el alma Me voy a ir y yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti misma Fiel de metal, ya no me haces falta Me voy a ir y yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti misma Fiel de metal, ya no me haces falta Faltar 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 Faltar